Justo a la hora llega la mejor cocina de El Salvador a través de la revista Más Vista. Mi querido Frank Arevalo, ahí está. ¡Vámonos! ¡Adelante chicos! ¡Sabor! Le quiero mandar un saludo, mi estimado Alfredo, está cumpliendo años, yo no lo había felicitado. Mi estimado Chavito, felicidades. Pues oye, está así potón, la verdad, así se mira y le deseo, como usted sabe, siempre solo lo mejor. Así que, felicidades. Felicidades Chavito, hombre, qué bueno. O sea que este platillo también va dedicado a mi querido Titi, Titi, Chavito. Pues no, porque es un burro, fíjese, entonces después va a pensar que le estoy diciendo burro. ¡Ah, ok! Vamos a hacer un burro, pero sí vamos a explicar ahora. Vamos a cocinar el burro. Henry va a hacer, Henry va a, fíjate, Henry va a hacer el burro. Vamos a hacer, depende de cómo se escuche, Henry va a hacer el burro. ¡Mire, pues! ¡Oye, se la está discutiendo! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice por allá de, ¿cómo así? No se arregle. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé. Va a haber burro para todos. César es el que está haciendo eso. Tranquilos. César es. Yo no sé, yo estaba hablando de otra cosa, pero bueno. Sí, ajá, y te diré lo que carece. Vaya, miren. Este, vamos a hacer, de hecho, no es un burro propiamente, sino que vamos a hacer una chimichanga. Muy bien. Y lo que me gusta de la comida mexicana es que tiene, cada plato tiene una historia, tiene algo gracioso y entonces creo que es parte de la idiosincrasia de ellos que todo tiene como una razón de ser. Qué bueno fuera que nosotros pudiéramos emular eso y empezar a buscar el significado, el origen de nuestros platos, de los salvadoreños. Pero bueno, ese es otro pisto. Hoy lo que vamos a hacer es una chimichanga y ahorita son pocos ingredientes, mi estimado Freddy nos va a hacer el favor de decir para que usted tome nota. Con el mayor de los gustos, mucha atención, vamos a necesitar para la chimichanga, le encanta mi querido DJ, dos tortillas, perdón, una tortilla de harina grande, es la que me estaba enseñando, mi querido Frank Arevalo, perfecto, ahí está, muchísimas gracias. Además, tres onzas de frijoles molidos, vamos a utilizar tres onzas de arroz cocidos, ahí lo tiene en pantalla, además seis onzas de carne de cerdo y por supuesto tres onzas de queso, sal y pimienta al gusto y por supuesto aceite para freír. Vamos, yo sé que mi querido Henry Orvina a él le fascina lo que es el arte culinario mexicano. Mira, vamos a empezar con el cerdo. Sí, comencemos con el cerdo, ¿vamos a cocinar cerdo? No hombre, me encanta la cocina cuando está así porque no se siente además, bueno obviamente el olor sí, el aroma, wow, un nombre espectacular. Vea, vea, lo que estoy haciendo ahorita, cerdo puede ser carne de res, puede ser pollo, el que a usted le guste, acá tengo cerdo en trozo, he empezado con él porque necesito que se vaya dorando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, tengo una tortilla de harina, está aceitada a ambos lados y aquí tengo una plancha, entonces lo vamos a dejar acá. Mira, ¿por qué tienes que calentar la tortilla antes de ponerla? Perfecto, porque normalmente, bueno, cuando la tortilla es nueva, es mucho más fácil poderla manipular, pero lo que haces es que la refrigeras y entonces ahí empieza a ponerse un poco dura. Una manera de cómo después la puedes ocupar es que la llenas de aceite y la vas a poner en una plancha para que otra vez pueda ser más fácil manipular. O sea que si la doblas, cuando la acabas de sacar, se te va a quebrar. Se está recién hecho el paquete, o sea, sí se puede, corre un poco el riesgo, pero siempre se aceita, siempre. Ahora, la cocina mexicana, creo yo, bueno sí hay pues obviamente, pero pero sí se va mucho con sabores, no andan con tantas cosas de, o sea, unos tacos, una torta ahogada, sí lleva bastante, bastante grasa. Perdón, ¿y eso de las tortas ahogadas, mi querido Frank? Eso lo vamos a hacer otra vez, otro día, porque sí me llama la atención. Porque, otra vez, o sea, el nombre y por qué ahogada. Y créalo, tiene una historia graciosa que a alguien le pasó y de ahí. Ahora, si me permiten, le voy a contar. Vea, aquí está, esto no te preocupes, porque esto va a ir adentro, pero mira, ya es mucho más fácil manipular, entonces vamos a darle vuelta. Quiero que tú me hagas el burro, que vamos a empezar haciendo el burro. Vale, entonces. ¿Qué le pones primero? Primero, ahí vamos a poner un poco de frijoles, vas a hacer una línea. Yo les quiero enseñar, así es como le va a quedar el burro. ¿Cómo no? Sí. Se supone. Se supone. Vea, entonces, pero, ahí está, miren. Ahí está, es como un tamalito. Aquí ustedes le meten los dedos para que no se le vaya a caer el relleno, que es lo que va a hacer ahorita Henry. Y yo te estoy salteando. Y el arroz encima va también. El arroz va encima. Entonces, aquí lo vamos a poner con mucho cuidado a freír. Esa es la chimichanga. Hoy les voy a contar cuál es la historia de ella. Hay varias, pero se dice que una señora estaba terminando el día y no había vendido todos los burritos. Entonces, iba a guardarlos. Cuando se tropezó y se le cayeron. Entonces, iba a decir una palabrota, ya sabe usted qué. Pero se dio cuenta que ahí estaban sus hijos. Y entonces, chimichanga. Y entonces, se dio tanta risa porque todo el mundo se dio cuenta de que la señora realmente lo que iba a hacer era un intropelio. Pero de ahí quedó el nombre chimichanga. ¿Verdad? Y lo que hizo la señora al final es, para matar las bacterias, fue que lo llevó a una ebullición bastante alta en grasa para matarlo. De ahí nació la chimichanga. Mmm. Entonces. Sí, no, realmente. Mira, y así los burritos también tienen su historia. Los nachos tienen su historia. Cada uno de los platos tiene su gracia. Pero este es bien parecido al burrito. O sea, es un burrito. Es un burro frito. Es un burro frito. Es que eso es lo que preguntaba Bamba también. ¿Cuál era la diferencia entre el chimichanga y el burrito? Sí, obviamente, se parecen. Según lo que veo, lo que estamos haciendo, el burrito no lo freís. O sea, suena la tortilla, te lo dan así y ya te lo puedes comer. Ahora la chimichanga ya lo metes en el aceite. Exacto. Y la historia versa de eso. O sea, la señora lo que quiso hacer fue no echar a perder su venta porque lo iba a hacer al día siguiente. Entonces dijo, bueno, ya que se me cayó al suelo, lo voy a limpiar, pero lo voy a poner en aceite para matar cualquier bacteria. Vale. Aquí está ya, ya puse los frijolitos. Ahí tenés queso. El queso está congelado. Puede ser el queso de su preferencia. Y lo vas a rallar. Ahí tenés el rallador y vas a empezar a llenarlo. Yo acá te estoy viendo el cerdo. ¿Cómo va? Mira, ¿y ese cerdo cómo lo puedes preparar? Bueno, marinándolo, lo puedes poner con una salsa de vegetales, lo puedes poner con una salsa, también una salsa de chiles o una salsa de tomate. Mira, aprovechando esto, yo quiero saludar a la comunidad mexicana, que fíjense que hay muchos mexicanos que por cuestiones de trabajo, estudio, están entre nosotros. Y qué bueno, de verdad, que nos permitan compartir la gastronomía, porque déjeme decirle que yo vivo enamorado de los tacos, vivo enamorado. Los sopes me gustan bastantes. Me gusta la sopa de tortilla, que es buena. Ahora voy a probar las chimichangas, que saben esto, no las había probado. Lo que sí he probado también, y yo dije, esto se parece a las puposas, dije. Las gorditas. Las gorditas, sí. Estos son puposas, dije, pero está bien, se llaman gorditas, dije. No, y es que la verdad, ¿cuál es la similitud o por qué a todo? Primero, ¿por qué encontrás un restaurante mexicano casi en cada esquina? ¿Por qué tenemos tanto gusto por la comida mexicana? Y es que somos parte de Mesoamérica y en algún momento fuimos una corriente de indígenas que éramos mayas, somos mayas, mayas y pipiles, y entonces nos corrimos para Guatemala o un asentamiento en Guatemala, de ahí hubo otro acá en el área de Sonsonate, de San Salvador, hubo otro que fue los que se fueron a San Miguel, por eso es que usted se da cuenta que en San Miguel las tortillas son diferentes, hay ciertas comidas que son diferentes, pero seguimos siendo igual, parte de eso, y llegando hasta Honduras, eso es parte de lo que es Mesoamérica. Entonces tenemos casi que las mismas recetas, los mismos ingredientes, claro, obviamente México le da mucho más auge al chile, por ejemplo. Mira, ¿ya le pongo el cerdo? Dale, dale, puedes ponerle los tips que a nuestra teleaudiencia le fascinan, por supuesto una cocina muy vista, muy bien acá en nuestro país, la cocina de Guadalajara, y ciertamente eso creo yo que es, es lo bonito de la cocina, que es tan vasta, que yo creo que ya no puede haber un cocinero y decir, es que yo me lo inventé, la mayoría de las cosas ya están solamente, se están ahorita fusionando, ¿verdad? Y se hacen tal vez nuevas funciones, nuevas perros. También la información que usted proporciona a nuestros amigos televidentes, eso es muy bueno, yo creo que le da un plus también a la cocina. Sí, mira, y yo creo que también parte de por qué tenemos bastante comida mexicana, es que a la hora de la conquista, fíjate que luego de estar en el Caribe, los conquistadores se fueron para México, y a partir de México. Para México, y comenzaron a bajar, ese como que es el tuyo, ese como que es el tuyo, tú lo ves un poco así, así, una chivichanga, puse un chivichanga y gordita. Y ahora enrollar, ahora lo vas a enrollar, como hiciste un gran tamal, de CM suerte, no sé si querés que te traigamos una manta para, de CM suerte porque es primera vez que estoy haciendo chivichangas. Doblalo, doblalo, eso, ahora, exacto, esto de aquí. Exacto, ahorita vas a empezar a poner los dedos, te ayudas con, o sea, lo tenés aquí y con estos dedos empezás, porque si no se va a empezar a salir el relleno. Entonces la idea es que tiene que estar menudito el paquetito, trate de no ponerle tanto. Le voy a contar, la historia de los burritos hasta donde yo conozco es que era una manera de cómo poder comer el maíz, los frijoles, era un plato para el pueblo, era un plato que tenía que sustentar. Mayormente, mayormente era arroz y frijoles y tortilla y allá se le enseñaba un poquito de carne, pues eso es como nació. Ahora, en los restaurantes si usted le pone demasiado arroz, la gente se queja, pero nació siendo así. Entonces ahorita Henry le puso tres libras de carne y por eso es que le está costando. Por eso le preguntaba también. Pero quedó bonito, fíjate que yo quisiera que cuando llegara a algún restaurante me lo sirvieran así, hermoso, así por favor, con mucho relleno, le pone bastante cerdo, bastante frijol, arroz moderado, pero así, miren, rellenito. Arroz no porque estoy a dieta. Pero ahí puedo llegar, no hay problema. Tírelo ahí, no lo tires porque está caliente, pero literalmente. No me voy a quemar, no me voy a hacer. Vas, ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El fuego que llevamos en el aceite es un fuego moderado porque no quiero que se me arrebate y se me vaya a quemar y se me echa a perder todo. ¿Cuánto tiempo se tiene que freír? Pues hasta que esté dorado, mira. Y lo que al final haces es, pero eso te explico, si lo pones a un fuego muy alto o si tenés una freidora, entonces ahí sí es más fácil calcular el tiempo, un minuto, un minuto y medio, depende de la temperatura como esté. Pero, de lo contrario, solamente empezás a bañarlo y a dorar todas las partes. Obviamente, como ya lo demás, el relleno ya está cocido, entonces ya no hay problema. Si usted quiere hacer un burrito, lo que hace es que lo devuelve a la plancha y como la tortilla está aceitada, solamente dejas que el queso se funda. Eso lo estamos haciendo ahorita acá, pero de una manera un poco más fuerte, porque estamos ocupando el aceite para freír. Entonces, mira, vamos ahí, mira, date cuenta. Este es, ¡chira! Este es tu chimichanga. ¿Le gustó, le gustó? O sea, ya no es burro. Ya es chimichanga, ya dejó de ser burro una chimichanga. Muy bien. No, miren, fíjense que esa es una buena opción, ya veo, yo lo pude hacer, usted lo puede hacer en su casa también. Fíjate de que lleva, yo te puedo decir, lo esencial y lo mejor, lleva frijolitos. A mí me encantan los frijolitos, un poquito de carne que usted lo acompañe. Y estamos oyendo que le puedes poner cualquier tipo de carne. Imagínate, en México ocupan todas las partes de la vaca, del cerdo, para hacer todo. Igual acá. Sí, pero fíjate que allá, en México. ¿En dónde? En México. ¿Y por qué? En México. Espérate, espérate. Es que es para ser el cliente. Oye, el cantor es el cantadito, el cantor es el diseño. Tú estás actoral y todo, ¿por qué? Sí, mira, esto puede ser, esta palabra es... Sí, sí. Sí, sí. ¿México? ¿En México? O sea, ¿en México así lo decían en mexicano? Ah, pues, en México. En México, en México, en México, en México. El acento, hombre. No, mira, fíjate que ahí me comente todo. Mira, me gusta que podía hablar varias lenguas ya. Sí, puedo hablar español, salvadoreño, pipil. Cuate, manteco, mexicano. No, me cuesta un poquito la pronunciación. Te puedo hablar calicho un poquito también. Un poquito de todo. Uno aprende ahí en el camino un poquito de todo, fíjate. ¿Oh, sí? Hola, Freddy. Freddy habla santaneco. Ah, bueno. Y Freddy, Freddy, un viernes en la noche te habla... Ah, no, no, no. Viernes y sábado en la noche te hablas en arameo. Sí. Henry. ¿Dónde? Vamos, vamos, vamos. ¿De dónde lo voy a saludar a nadie? Te lego, abo. No, pero es puro agosadera, nada. Usted sabe. No estamos hablando nada. Usted sabe. No, no, no. Los videos no los vamos a publicar. Tranquilo, tranquilo. Lo esperan y saltaran el video de Henry. Vale, está bien. Pero en español, por favor. Ok. Mira, lo ponés de lado para lograr freír todavía los cortados. Pues sí, lo que pasa es que, mira, está bien grande ahorita como te quedó la chimichanga, entonces la sartén ya me queda pequeña, entonces sí le estoy ayudando a que se vaya dorando. Entonces, ya tengo esto acá, entonces vamos a limpiar un poquito la tabla y vamos a sacar, te voy a enseñar. Aquí tengo el que ya teníamos preparado, ¿verdad? Y lo vamos a partir y vamos a dejar el tuyo de base, ¿te parece? Porque esta chimichanga es de México. ¿Es de México? ¿Es de México? Preguntarle a los mexicanos cómo se dice. Ah, no, pues sí, pero es que ellos sí le creo. ¿Y quiénes viven en México? Los mexicanos, entonces, ellos saben cómo se dice. México. No, pues sí, a ellos sí le creo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer caso? Yo no le voy a agradecer a que venga alguien y me diga, si sos de México. Vaya, entonces te dice, soy de México, se llama México. Oh, sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Mira, simplemente ya cuando lo tengamos fuera del aceite, vamos a ponerlo en papel absorbente para que empiece a absorber la grasa, ¿sí? Tal cual. Y después lo vamos a poner acá. ¿Con qué vamos a acompañarlo? Chimol, que ellos no lo ocupan mucho, ¿sí? O sea, como nosotros lo ocupamos. Y acá, mira. Tenemos ya nuestro plato de chimichangas. Ahí lo está viendo, son fáciles, ricas. Solo debe variar un poquito en cuanto al burro, pasarlo un ratito a freír y ya está. La receta la va a encontrar en Facebook, en la página Chef Franca Arevalo. Ahí están todas las recetas que hemos desarrollado a lo largo de estos cinco años. De igual forma, en Instagram o Twitter es arroba Chef Franca Arevalo. Y también Snapchat, aunque ya estoy viejo. Y no lo entiendo. Hay un Snapchat y de repente subo un par de cosas que es Chef Franca Arevalo. Yo ya tengo Snapchat también. Sí, pero vos estás joven. Yo no. Pero yo soy nuevo en Snapchat también. Yo debería tener hi-fi. Como soy nuevo haciendo chimichangas también. Te felicito, te quedó bien el burro. Ya lo vamos a probar. Pero a ver, vamos a seguir con más Fran. Vamos con Selena Chandra. ¡Gracias!